Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Alpna Brüs y Sla Turcoglu son nuevos amantes, celebraron su unión y bailaron. Los actores favoritos de Turquía, Alpna Brüs y Sla Turcoglu, zarparon hacia un dulce romance seguido con gran interés por los usuarios de las redes sociales. La pareja, que ocupó su lugar en la agenda de la revista, también deleitó a sus seguidores con sus rostros sonrientes y compartidos. Los jóvenes actores prefirieron tomarse del brazo por segunda vez. Esta relación, que abrieron en el plató de la serie donde llevaron a la pantalla su primer amor, llenó las fotos compartidas por la pareja incluso en días en los que las distancias eran largas y su vida plena. Esta relación tan valiosa y especial también fascina a sus seguidores. Cada lugar que apoyó su noticia encontró eco. La pareja, que son los narradores de este nuevo amor, ahora están en camino con un nuevo comienzo en todas partes. El apuesto actor Alpna Brüs, quien terminó su matrimonio con Aysa y Sinturán, su coprotagonista en la serie Adamassal, con una decisión repentina, perdió su corazón por otro hermoso actor. Aquí está el nuevo amor que sacude la agenda de la revista. El guapo actor Alpna Brüs, que se ha hecho un nombre con su actuación en la serie de televisión, ha zarpado hacia un nuevo amor. Alpna Brüs, quien terminó su matrimonio con su coprotagonista Aysa y Sinturán en la serie Adamassal con una decisión repentina, perdió su corazón por otra bella actriz. El apuesto actor Alpna Brüs, conocido por su desenfreno, rompió con Aysa y Sinturán, con quien iba camino al matrimonio por su libertinaje. Pero no se quedó ocioso. Esta vez, la actriz se robó el corazón de Tla Turcoglu. El apuesto actor se mezcló con el nombre popular del último periodo, Tla Turcoglu, en un lugar en Curusesme la noche anterior. La joven actriz La Turcoglu, que se convirtió en uno de los nombres más populares de los últimos tiempos con su personaje de Doga en la serie Cranberry Servet de su televisión, continúa atrayendo la atención con su belleza y su carrera. Continuando con pasos firmes en el camino hacia la cima gracias a las producciones en las que participó, Turcoglu también se refirió anoche a su vida privada. La bella actriz La Turcoglu, que se sabe que tiene cuidado de no estar en la agenda con su vida privada, supuestamente fue vista con una guapa actriz conocida por todos en un lugar popular en Curusesme anoche. Se afirmó que la pareja, que se hizo cercana más tarde en la noche, comenzó a vivir enamorada. Alpna Bruce, de quien se dice que tiene muchos actores jóvenes entre los nombres con los que se hizo cercano, también se mostró licencioso la noche anterior. Alpna Bruce y la bella actriz se lo pasaron en grande más tarde en la noche. Por cierto, Turcoglu, cuyo nombre ha sido mencionado con su coprotagonista Dogu Kangungor durante un tiempo, volvió a desmentir estas noticias al acercarse a Alpna Bruce. En primer lugar, La Turcoglu compartió Alpna Bruce con ella en una foto de su cuenta de Instagram, y anunció a todos como la primera foto de su amor. El famoso actor compartió oficialmente su amor con Alpna Bruce, a quien conoció de cerca, lo que solía mantener en secreto. Posteriormente, Alpna Bruce compartió la misma foto en su cuenta de Instagram y comentó, el comienzo de otra vida. El amor de los bellos enamorados llamó la atención, y logró figurar entre las noticias más bellas del mundo sensacionalista. Las noticias de Alpizla tienen más promociones en Turquía que otras. Pero la ex-novia de Alpna Bruce, Ayza Aycin Turan, debe haber escuchado la cercanía de Sila y Alp, ya que literalmente iluminó la noche con su belleza con el vestido que llevaba puesto. Era casi como si llevara un vestido abierto para mostrar lo que Alp había perdido. Los vientos del amor y las rutas alegres de Sila, y Alp en este momento no recuerdan toda la emoción de sus recuerdos. No podemos decir nada la alegría de nuestra pareja que saludó a un nuevo amor esta vez, siempre los tratamos con días maravillosos y un gran placer. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.